Hablemos de Motores Comenzamos con Amet Dureño Elizondo Amet, bueno, bienvenido al programa Hablemos de Motores Cuéntenos cómo le fue en estos entrenamientos competitivos Aquí en Pizaralagüenas Bien, quedé tercero Me fue muy bien ¿Cómo sintió la pista? ¿Cómo sintió el clima? Cuéntenos un poquitito de eso, cómo le fue en la competencia Sí, me fue bien Unos caídos, pero Pero sí me fue bien Y muy caliente el clima ¿Cuál es la parte de la pista más complicada para Oseamet? En el fondo allá La última Adentro Me cuesta mucho ¿Tiene que esforzarse mucho? Más o menos, unas veces ¿Hace cuánto tiempo está practicando usted motocross? Casi Un año ¿Y con quién entrena? Con mi papá y con Scott ¿Con su papá y con Scott? Sí ¿Cuántas veces al mes entrena? Todos los domingos y todos los sábados Y lunes ¿Qué le dicen los amigos suyos del barrio Ahí donde usted vive Cuando lo ven compitiendo Montado en la moto? Me dicen que tenga buena suerte Y que le haga Bueno, éxitos Y lo queremos ver aquí ya Creciendo en el motocross Sí Aquí voy a No sé Venir todos los días ¿Le quieren mandar un saludo a alguien? ¿A su papá? ¿A quién? Le quiero mandar un saludo a mi mamá ¿Cómo se llama su mamá? Priscila ¿Priscila qué? Elizondo ¿Priscila Elizondo? Sí ¿Y su mamá lo deja venir a entrenar? ¿No le dijo nada? Porque es muy peligroso, ¿no? No, mi mamá me deja Bueno, un saludo para Priscila Entonces, a mí es pura vida Gracias Está bien Gracias Y chao Hablemos de motores